Gracias por estar en un vídeo más del canal alertas mundiales. De última hora, CDC alerta por bacteria Shigella en Estados Unidos tras el incremento de casos en los últimos días. Primero que nada, ¿qué es la bacteria Shigella? Es una infección intestinal causada por una familia de bacterias. El principal signo de esta infección es la diarrea con sangre. Esta bacteria es sumamente contagiosa. En los recientes días, la Agencia Nacional de Salud Norteamericana ha indicado que este problema sanitario está creciendo en todo el mundo y más en Estados Unidos. Expertos analizaron el comportamiento de estas bacterias cuando el cuerpo se acostumbra a tomar medicamentos. En el país de Argentina, se encuentran impactados por las dos personas fallecidas por comer alimentos contaminados con esta bacteria Shigella y Salmonella. Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han emitido un comunicado de alerta al público en general sobre el aumento de Shigella, una bacteria resistente a los medicamentos. A través de un documento oficial informativo, los CDC explicaron que existen tratamientos antimicrobianos limitados disponibles para cepas de Shigella resistente a los fármacos. Además, señalaron que esta se transmite con facilidad y que también puede propagar genes de resistencia antimicrobiana a través de bacterias que infectan los intestinos. Las infecciones por Shigella, conocidas como Shigellosis, pueden causar fiebre, calambres abdominales, diarrea dolorosa e ineficaz de defecar y diarrea con sangre. Los CDC detallaron que esta bacteria se transmite por vía fecal, oral o por contacto directo de persona a persona, así como transmisión sexual e indirectamente por alimentos contaminados como el agua y otras vías. La Shigella puede transmitirse con facilidad debido a su baja dosis infecciosa. La Shigellosis generalmente afecta a los niños pequeños de 1 a 4 años. Los CDC dicen que han comenzado a haber más infecciones resistentes a los antimicrobianos en poblaciones adultas, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, personas sin hogar, viajeros internacionales y personas que viven con VIH. Estos problemas de salud pública son potencialmente graves. Los profesionales de la salud piden que se mantengan atentos a la sospecha y notificación de casos por esta infección de Shigella. Los CDC dicen que los pacientes se recuperan de la Shigellosis sin ningún tratamiento antimicrobiano y que se puede controlar con hidratación oral, pero para aquellos que están infectados con cepas más resistentes a los medicamentos, no hay recomendaciones de tratamiento si los síntomas se vuelven más severos. También han indicado que se pueden considerar problemas de salud pública potencialmente graves en todo Estados Unidos. Hay casi 3 millones de infecciones resistentes a los antimicrobianos cada año y más de 35.000 personas mueren como resultado, según los informes del CDC. Ante las medidas para esta bacteria, se recomienda evitar la automedicación de antibióticos, solo utilizarlos cuando son prescritos por un profesional de la salud y haciéndolo en las dosis y tiempos recomendados por su médico. Es importante saber que la mayoría de las infecciones que vamos a tener en nuestras vidas son de origen viral y no requieren antibióticos que funcionan en las bacterias pero no en los virus. Cuéntame qué opinas al respecto. Y si te gustó mi video, no olvides compartirlo y suscribirte. Gracias. Gracias. Gracias.